Se han desarrollado con total normalidad, las mesas se han abierto, he hablado con todos los compañeros que están trabajando aquí desde temprano, y bueno, contento y feliz. Estamos viviendo muy tranquilos porque la ciudad de la banda ha salido un sol con una esperanza gigantesca y va a comenzar una nueva historia en nuestra ciudad. Voy a recorrer todos los centros de movilización, vamos a estar trabajando con toda la gente, lo más importante es que voy a estar recorriendo con toda mi familia que me está acompañando como desde el primer día, y bueno, feliz y contento como les decía en todo momento y disfrutando de un hermoso día como hoy nos ha recibido este 12 de agosto. En el interior también está con total normalidad, yo he conversado con cada uno de los responsables de los establecimientos, algunas mesas se iban demorando por la demora del presidente de mesa, pero tengo entendido que las 255 mesas de la ciudad con sus 23 establecimientos están funcionando con absoluta normalidad y eso es lo que me da tranquilidad. Pero lo más importante es que hoy va a haber un triunfador y va a ser cada uno de los bandeños y por supuesto la democracia de nuestra querida ciudad. El mensaje para todos los que puedan ver y escucharnos es que vengan y voten, como siempre digo, con el corazón que es lo más importante porque no solamente que es un derecho, sino una obligación hermosa el venir a emitir el sufragio.